Getares será el escenario este fin de semana de la segunda cita del Campeonato Provincial de Optimist de Málaga y el Campo de Gibraltar 2016-2017. En esta prueba organizada por el Real Club Náutico de Algeciras participan más de un centenar de niños de seis clubes diferentes. Además también asistirán el Club Altes, el Club Náutico Trocadero de Puerto Real y el Club Vendaval de Ceuta. La organización pretende que se organicen un mínimo de cuatro mangas. Las categorías son dos, sub-13 y sub-16. Se trata de barcos escuela para los jóvenes regatistas. Este provincial de Optimist es clasificatorio para los campeonatos de Andalucía.